¿Qué es el Congreso Extraordinario de la Cámara Agropecuaria del Oriente? Los trabajadores de ingresos y gastos de nuestro país nos mostraban que se acercaba a un escenario difícil para la economía boliviana. Durante los últimos tres años abondaron las propuestas de distintos sectores y especial para contrarrestar y evitar que la situación económica negativa afecte a la población de menores ingresos. Que cuando nosotros solicitamos medidas era para evitar problemas en el abastecimiento de alimentos, porque sabemos cuál es el nivel de ingreso de nuestra gente y no está en condiciones de pagar el nivel actual de los precios de los productos importados. De los productores del campo que sabemos lo difícil que es producir, sin embargo, nuestro compromiso es con la población boliviana. Nuestro objetivo es abastecer de alimentos a precios accesibles a la familia boliviana. El precio y la falta de alimentos que pueda llegar a ocasionarse no es responsabilidad de los productores agropecuarios. Ya esto pasa a mayores y es responsabilidad del Gobierno Nacional. Que nuestro sector es el más importante de la economía boliviana y puede generar divisas, mayor cantidad de empleos y sobre todo alimentos accesibles a la población en el menor tiempo posible. Para ello, necesitamos seguridad jurídica, acceso a la tecnología, liberación plena de exportaciones. Además, se necesita el abastecimiento oportuno de por lo menos 200 millones de litros de diésel que requiere el sector agropecuario hasta finales de año 2024. Y también de 350 millones de dólares para la importación de insumos y maquinaria para evitar la discontinuidad de la cadena productiva. Dada esta situación de emergencia por la que está pasando la población y al no existir medidas que contrarresten esta tendencia negativa, saltamos del surco de nuestros campos a la acción y a la movilización. Pero no lo haremos solos. Por ello, el Congreso Extraordinario de la CAO resuelve. 1. El sector agropecuario de Santa Cruz se declara en emergencia y en movilización permanente. 2. Se solicita de manera urgente a la Confederación Agropecuaria Nacional Confeagro convocar a un encuentro multisectorial a nivel nacional para tomar las decisiones necesarias en resguardo de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria de la población boliviana. 3. Convocamos a todos los actores de la cadena productiva a luchar por la producción y a la seguridad alimentaria para las familias bolivianas. Así también expresamos nuestro apoyo y solidaridad con los productores movilizados por la justa demanda de acceso a la biotecnología, herramienta tecnológica muy imprescindible para poder producir alimento. Hoy, postergada en nuestro país por la demagogia política sin ningún fundamento valedero. 4. Dentro de la difícil situación que atravesamos, nuestra voluntad de diálogo y nuestro compromiso de alimentar a las familias bolivianas es nuestro objetivo. Para ello, invitamos de manera responsable al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a su equipo económico a una reunión de emergencia para el día martes 13 de agosto a horas 10 am en la Cámara Agropecuaria del Oriente para considerar y resolver los problemas de abastecimiento de diésel. 5. Liberación plena de exportaciones, acceso a la biotecnología, eliminación de las bandas de precio y demás regulaciones, seguridad jurídica, eliminación de la verificación del cumplimiento de la FES, divisas muy necesarias para la importación de insumos para la producción. Ha llegado el momento de pasar a los hechos. 5. Solicitar al Comité Pro Santa Cruz a una reunión de directorio ampliado debido a que la situación actual no afecta solo a un sector en particular. La profundidad de la crisis está afectando a todas las familias bolivianas, especialmente a la de menores ingresos y que son las que más sufren. 6. El Congreso Extraordinario de la CAO le otorga todas las atribuciones al directorio para convocar a las medidas que sean necesarias para exigir que se resuelvan los problemas de fondo y, de esta forma, evitar que las familias bolivianas sean las más afectadas.